Los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron las oficinas de SGI, ubicadas en el edificio Madero Center. ¿Qué buscaban? Pruebas para determinar si la financiera lavó dinero. En la causa ya figuran como imputado Federico Eláscar, ex dueño de la firma, y el contador Leonardo Fariña, cuya ex casa en la ciudad de La Plata también habría sido allanada anoche. Allí aún vive su padre. No, el padre es una persona normal como cualquiera, de levantarse temprano, de barrer la vereda y tener charlas con nosotros de normal como cualquier cliente.